¡Se va un malambo negro! Si bailo el malambo tocando el bombo, si bailo un tango en un quilombo Si bailo el malambo tocando el bombo, si bailo un tango en un quilombo Malambo y tango, quilombo y bombo Malambo y tango, quilombo y bombo Palabras negras para pintar, mi mundo blanco para gozar Palabras negras para pintar, mi mundo blanco para gozar Chongo, esclavo Mamacana, esmento Mambo, sacerdote Y quilombo, resistencia Y Quilombo, resistencia Quilombo, resistencia ¡Se acaban el gol!